¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a su guía de instalación de mods. En esta ocasión les traigo el mod de... ¿Qué es lo que hace este mod? Reemplaza la apariencia de Satan por la de Stanley. Gracias por quedarte al final del video, te invito a que me sigas en mis redes sociales y en Discord. Si no te has suscrito, me ayudarías mucho dándole al botón suscribirse. No olvides darle me gusta y comentar el video para cualquier duda o sugerencia.